Tacna es una de las regiones que sufre de mayor estrés hídrico y esto afecta a su agricultura y a sus habitantes, sobre todo en las zonas altoandinas, como por ejemplo en el distrito de Camilaca, ubicado a 3.350 metros sobre el nivel del mar. Tierra Adentro viajó hasta esta zona del Perú para ver exactamente cuál es la repercusión de una obra que es una represa y que puede cambiar la vida de los 1.152 habitantes de esta zona olvidada del Perú por el Estado muchas veces, pero que ahora parece encontrar una solución. Este es el resultado Tierra Adentro. Tras el estallido de la guerra en Ucrania, la agricultura ha sido una de las actividades más afectadas, poniendo en jaque la seguridad alimentaria de todo el planeta. Sin embargo, en el Perú, la situación es mucho más delicada si tenemos en cuenta que desde hace décadas sufrimos una escasez de agua que pone en peligro los sembríos de más de 63.000 agricultores, generando con ello grandes pérdidas de cultivos y alza de precios. Tierra Adentro llegó hasta el sur del Perú para conocer cuál es la dimensión de este problema y su solución. Según la Autoridad Nacional del Agua, más conocida como ANA, del 80% de agua que se utiliza para el riego de sembríos en el Perú, solo el 30% de este recurso se distribuye correctamente. En ese escenario, la región de Tacna, que se ubica en la cabecera del desierto de Atacama, uno de los más áridos del planeta, enfrenta serios problemas de escasez hídrica. Sin embargo, existen proyectos de gran envergadura que buscan hacerle frente a este panorama hostil, como es el caso de la construcción de una gran represa en el distrito de Camilaca, una obra que le cambiará la vida a sus pobladores. Y hemos logrado lo que queríamos, una represa, no teníamos represa, sino teníamos minas reservorios, hemos hecho la población, ahora sí ya tenemos represa, con esa represa de ese agua, con esos hipos cultivar. Para nosotros una represa es un desarrollo productivo en nuestro distrito de Camilaca. La represa de Kularjawirat, construida a cinco horas de la ciudad heroica de Tacna, permitirá almacenar hasta 2.5 millones de metros cúbicos de agua para aprovecharla y distribuirla sobre 500 hectáreas de cultivos en épocas de estiaje, donde el agua escasea. Nosotros cada año hemos acarecido de recursos hídricos, los meses de octubre, noviembre y diciembre. Entonces las plantas automáticamente en esos meses no se secan por falta de agua. A razón de eso, la represa de Kularjawirat nos va a dar solución a esos meses. Nuestro objetivo es dar la ampliación de la frontera agrícola. Con una inversión que asciende a los 40 millones de soles, esta infraestructura hídrica de riego mayor es una realidad gracias al trabajo en conjunto del Estado, gobierno local y empresa privada para resolver esta gran demanda de la población. Esta es la primera represa que existe en la región de Tacna. No hay otra. Aquí ha participado el Ministerio de Agricultura, conjuntamente SAUDER Perú y la Municipalidad Digital de Gran Placa. La empresa privada pone su granito de arroz, 15 millones 800 y lo resto lo que es del Estado a través del Ministerio de Agricultura y de Riego. Pero la construcción de este importante proyecto de ingeniería no solo proveerá agua, sino que ha generado decenas de puestos de trabajo en su área de influencia. El proyecto ha demandado en su máximo pico de requerimiento de personal de 131 pobladores de la zona de Camilaca y en promedio se ha tenido 60 trabajadores locales, los cuales han tenido todos los beneficios de acuerdo a ley para la ejecución de este tipo de proyectos. Gracias a esta represa, más de mil agricultores del distrito de Camilaca incrementarán su producción agrícola durante todas las temporadas del año, sin temor a volver a vivir la pesadilla de perderlo todo a consecuencia de las sequías. Ahora, con la represa que tenemos, vamos a regar nuestros chacras, nuestros productos, cada 15 días, cada 20 días se va a regar el orégano, cada 10 días la papa, para tener más grandes papas, para tener más producción en cada sector. También nuestros ganados, que vengan más leches, vamos a tener más corderos, vamos a hacer crecer más alfalfas con el agua que tenemos ahora en la represa. Vamos a mejorar todas las plantas que hemos perdido, vamos a rescatar. Sin embargo, no hay que descuidarse, pues a pesar de la abundancia de agua que llegará con esta represa, el recurso hídrico tiene que ser cuidado y mejor administrado por los agricultores, para garantizar su correcta distribución. En ese sentido, la capacitación es fundamental. También se va a capacitar tanto a las organizaciones de usuarios como a los mismos usuarios en el correcto uso del agua y poder mejorar la eficiencia de riego también a nivel de distrito y si es posible en toda la provincia. Actualmente, la represa de Kularjawirat se encuentra en un proceso de prueba de llenado al 90% de su altura total de 39 metros, iniciado en 2021 en medio de la pandemia del COVID-19. Estas pruebas han tenido que ver básicamente con pruebas de filtraciones y estabilidad de la estructura, quedando lista para el inicio de sus operaciones a fines del año 2022. Esta es otra historia con final feliz en la frontera sur de nuestro país, donde la escasez de agua es enfrentada con éxito gracias a la suma de esfuerzos de instituciones públicas, gobierno local y empresas mineras responsables que entienden que apoyar la agricultura es asegurar nuestra supervivencia y convivencia en armonía. Bien, este es el camino de la prosperidad de los peruanos, la unión del Estado, las comunidades y empresas responsables, en este caso la empresa minera Sauter Perú. Esta es la manera en que podemos ayudar a los más necesitados en nuestro país, donde las ideologías sobran.